¿Qué Mauricio Mejía salió con Juan Osorio? Este le responde de una manera muy particular. Y es que el ex actor Mauricio Mejía sorprendió a todos al asegurar que en algún momento salió con el productor Juan Osorio. Todo esto a través de su Instagram, en donde le preguntaron si había salido alguna vez con algún productor de Televisa para hacer una novela. A lo que él respondió, Eso fue lo que respondió Mauricio Mejía, dejando a todos con la boca abierta. Ante esto el productor no se quedó callado y decidió responderle de una manera muy particular. Pues a través de sus redes sociales subió un video que incluso ha escandalizado a cibernautas. Cibernautas Cabe señalar que dicho video indignó a muchos cibernautas. Pues aseguran que no fue la manera más adecuada de negar haber salido alguna vez con el ex actor. Y menos estereotipando a la comunidad LGBT. ¡Suscríbete al canal!